¿Qué te pasa chiquillo? ¿Qué te pasa? Me dicen a la escuela y me preguntan en mi casa No lo supe de repente cuando vi pasar la lista y ella no estuvo presente La de la mochila azul, la de ojitos ormiones Me dejó borrar inquietud y bajas calificaciones Ya me veo, quiero salir No me siento contada No puedo creerme así Me hace falta su mirada ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! Me recuerdo de que dan sus colores Los ojos de un poder talicia morren de borrones Me cierran y rogan sus cupidras Porque si alguien lo vuelve y se aloce muy triste La de la noche y la azul, las de aguitas de rovillanes Me recorre la inquietud y vueltas calificaciones Me recorre la inquietud y vueltas calificaciones Me recorre la inquietud y vueltas calificaciones Antonio Guzmán, el hijo de nuestra directora He is the son of Miguel Guzmán, our director El Mariachi Los Galleros, a lot of big round of applause Hey, it's his first professional appearance Come on, let's give it a lottery Come on